Uniforme conjunto de las autoridades aeronáuticas de México y los Estados Unidos confirma algunas de las sospechas que las investigaciones de Univision Expertos plantearon respecto a las condiciones de seguridad y las credenciales de los pilotos del avión al que murió la cantante Jenny Rivera hace un año. Gerardo Reyes nos explica los hallazgos de la investigación y cuál fue el origen de esta falla mortal. Las autoridades aeronáuticas de México y Estados Unidos establecieron que la falla del avión pudo haber comenzado en la cola, específicamente en el estabilizador horizontal. La función del estabilizador horizontal es mantener el vuelo recto y de perderlo, pues quedaríamos en picada. Perdemos la sustentación de la cola, por lo cual la nariz caería hacia abajo y el avión se estrellaría. De acuerdo con la investigación, el daño en el estabilizador ocasionó de manera súbita un cabeceo del avión durante 2 minutos y 50 segundos, lo que provocó una caída vertical sin control. Estos cambios bruscos de altitud se reflejaron en los radares durante la fase de ascenso. Pese a que la emergencia tomó casi 3 minutos, la tripulación no la reportó a la torre de control. Quizás el hallazgo más sorprendente de la investigación es que el operador del avión no permitía que se realizaran anotaciones en las bitácoras de las fallas que detectaban los tripulantes. El operador del avión era la empresa Starwood Management de Las Vegas, cuyo propietario, Christopher Esquino, fue condenado en Estados Unidos por alterar las bitácoras de aviones que tenía en venta. Entre las fallas del IA Jet que no fueron reportadas, estaban que la aeronave volaba desalineada y que vibraba al alcanzar la velocidad de crucero. Cuando un avión alcanza la velocidad de crucero y en ese momento vienen vibraciones, lo más seguro es que tenga desgastes o juego excesivo en la superficie de control, que lo vamos a llamar alerones, elevador o los mismos timón direccional. En un IA 25, esa es una zona muy crítica. El vocero de la aeronáutica civil explicó que los pilotos no tenían autorización para volar un avión con el peso del IA Jet accidentado. Un otorgamiento de manera irregular de una licencia, específicamente la del piloto de 78 años y no subo limitado tampoco el peso máximo de despegue de la aeronave que podía tripular. El próximo domingo en Aquí y Ahora, ustedes podrán conocer estos y otros detalles explicados por el reportero Ricardo Arambarrí, a bordo de un avión similar que siguió el mismo trayecto del fatídico vuelo de Jenny Rivera. Desde Miami, Gerardo Reyes, Univisión.